¿Qué es la actividad de satélite a la base de lanzamiento? ¿Qué es la actividad de la base de lanzamiento? Que es la 81 grados oeste, donde va a complementar, como dije, los servicios que hoy está prestando ARSAT 1 desde el año pasado. Es decir que cualquier punto del territorio vamos a poder proveer o tener disponibilidad de servicios de comunicaciones, de datos, internet o señales de televisión, desde cualquier punto de Argentina a cualquier otro punto. Y ARSAT 2 complementa esta capacidad con ARSAT 1 en el sentido que tiene una cobertura más regional, cobertura más sobre Latinoamérica y también una cobertura importante en Norteamérica. Eso en una banda de frecuencia y además tiene otra banda de frecuencia que permite prestar otro tipo de servicios, como más de tipo transmisión de señales de televisión a nivel de todo el continente americano. Gracias. 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 Gracias.